Hola, soy Valentina López y soy estudiante de diseño industrial. En el Poli cuento con todos los espacios para llevar a cabo todas las técnicas que aprendo. Lo que me gusta del Poli es que puedo llevar a cabo todos los conocimientos que aprendo en la carrera. Cuento con mucho software para llevar a cabo mis proyectos y materializar mis sueños. Matriculate ya en el Poli.